¡Qué buen momento para matarlos! ¿Qué dijiste? Que es un buen momento para matarlos. Pero ¿qué haces acá? Fue muy cruel lo que vi. Nunca te importé. Se suponía que... que yo soy el paranoico. El que inventa cosas. Sí, sos el que inventa cosas. ¿A qué viniste? No sé. Nada. Es como una cuestión de inercia. Todo me trae... acá. A donde está mi amor. Cuídate porque... alguien me engañó ocho años seguidos. Es una pesadilla. Esto no se termina nunca. Escúchame, escuchame, escuchame. No te pongas así. No te pongas así. No te pongas así. Está loco. Te pido por ti. No te sientas culpable. No sientas absolutamente nada de lo que te está pensando. No, no me siento culpable. Estoy aterrada. No puedo más. Quiero que se termine esto. No se termina más. No, no me siento culpable. No, no me siento culpable. Shh, shh.